Hoy vamos a hacer la introducción a un pequeño curso de Kábala, analizando un libro que se llama Kábala para Todos. La idea es ir leyendo algunos fragmentos y comentar las cosas que van apareciendo. Introducción al misterio Vivimos en función de lo oculto, de lo aún no dado. Si el misterio desapareciera, no habría futuro alguno para la aventura de la existencia. Pareciera que ir en pos de lo desconocido, rasgar tinieblas, anhelar el infinito, es el motor de lo humano. El conocimiento, como el amor, se nutre de ausencias y nostalgias. Acá vemos cómo es el vacío, justamente el que motiva la búsqueda, el que motiva el avanzar, el caminar. Fueron los griegos quienes acuñaron la palabra aleteia, que significa verdad. Aleteia, negación de lo olvidado, de lo cubierto, de lo escondido. Es decir, descubrir, revelar. Esta es la verdad como mecanismo básico de la vida que nunca se satisface con lo ya conquistado, con lo inmediato, tenido a mano. Aspira al plus ultra, aún más allá de lo superficial, para encontrar el sentido último y primero del ser del mundo y del ser en el mundo. El humano quiere saber. Esto es justamente como iniciamos la introducción a la Kábala, ¿no? Son esas ganas de saber, esa búsqueda del misterio, de lo que no se conoce, de lo que todavía la ciencia no puede explicar, de lo que la razón no puede abarcar con sus herramientas. Lo que está más allá es esa búsqueda constante, es esa pregunta que nos taladra el cerebro. Puede ser acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del sentido, para qué estamos acá. Esas preguntas filosóficas que son básicas, pero que después de tantos años de existencia, todavía no tenemos una respuesta última, sino que siempre se sigue construyendo y nos seguimos preguntando y seguimos reinventando las respuestas que vamos encontrando en el camino. Bueno, este es el punto de partida de la Kábala. Tenemos que tener en cuenta que el misterio, aquello que no está descubierto todavía, es justamente los que nos mantienen en la búsqueda. Seguimos. La ciencia responde a muchos de sus interrogantes, describe la realidad, analiza y concatena datos, liga causas con consecuencias. Pero el hombre quiere saber más, quiere saber por qué y para qué existe. Pregunta por el significado de esta presencia, de esta existencia. Así surge el cuarto escalón, el que pretende superar toda ciencia y toda limitación, saber el misterio sobre el que se sustenta toda la realidad. En hebreo, el verbo yadá significa tanto saber cuanto amar. Y acá nos dice el autor. Difícil se hace definir este cuarto nivel, es decir, este nivel que va más allá de la racionalidad, de la ciencia. En calidad de afán cognoscitivo, se desarrolló en la historia con el nombre de gnosis y esoterismo. Gnosis significa conocimiento. Y esoterismo tiene que ver, hay un video en el canal, es uno de los primeros ya hace muchos años, esoterismo tiene que ver con lo interior, con lo interno. Bueno, va a ser ese conocimiento oculto que se encuentra en las raíces del árbol, en la dimensión de lo oculto. Cuando predomina el elemento amoroso, pasional, la tendencia a una fusión personal con lo metafísico merece llamarse misticismo. Y acá obviamente estamos entrando en la cábala, que es la mística judía. Por eso rápidamente aparecen las palabras de gnosis, esoterismo, misticismo, lo metafísico. Cuando tendemos hacia la unión con lo metafísico. Lo metafísico es lo que está más allá de lo físico, más allá de la materia, más allá de lo superficial. De alguna manera es sinónimo a lo esotérico también. Y el místico, por otro lado, es importante aclararlo, el místico es la persona que busca la conexión directa con Dios o con la divinidad o con el universo o el nombre que le querramos poner a ese ser superior que es el creador de este universo y de todo lo que existe. Entonces el místico es el que busca esa conexión directa. No necesita una iglesia, no necesita de un pastor, no necesita de una congregación necesariamente, sino que la búsqueda es personal, lo cual no significa que esté limitado a hacerlo como un individuo. Se puede juntar con otras personas, pero no lo necesita. Y justamente la cábala es un camino místico. Por eso es importante definir en esta pequeña introducción de qué va a ir la mística, porque es una manera de definir de qué va a ir la cábala. Bueno, hasta acá el primer capítulo.